Muy buenas gente de Youtube, aquí es Koshurikate y estamos de vuelta en el canal y os traigo nueva snapshot, nueva versión de prueba de lo que será la próxima actualización. Como siempre, versión de prueba no es la versión final, nadie la tiene todavía. Antes de pasar a explicaros que trae, porque estamos en Java, os quiero decir que en Minecraft Bedrock, es decir, para PC4, para Xbox, para dispositivos móviles, Windows 10... Sabéis que tiene un apartado de beta también, en el cual se reciben novedades que en un futuro llegarán a todos. Y bueno, que sepáis que esta semana más tarde, pero salió una nueva beta, lo que pasa que es exclusivamente corrección de fallos, con lo cual no subo review. Sin embargo, también ha salido esta snapshot, que sería lo mismo que la beta, pero en la versión de Java, en la versión de PC, en la cual sí que tenemos un par de cambios interesantes de cara a los aldeanos, a las monturas, a la campana... Y bueno, un par de cositas que estaban en Bedrock, que nunca os he mostrado y que están en Java, así que os las voy a enseñar. ¡Vamos para allá, chavales! Lo primero de todo tiene que ver con los aldeanos, esto es un poco lioso, pero lo voy a intentar explicar lo mejor posible, ¿vale? Los aldeanos ya sabéis que necesitan, de hecho, mira, estos están aquí los pobres encerrados... Ah, no, imagino que pueden salir, que saben abrir la puerta, les voy a quitar esto a ver qué hacen... Pero básicamente, los aldeanos tienen estaciones de trabajo, que en este caso, si pillamos el compost, aquí lo tendríamos, sería el puesto de trabajo de estos aldeanos. Aunque bueno, mira, él va, él va, él va a su puesto de trabajo, perfecto. ¿Qué es lo que han cambiado de cara a que trabajen los aldeanos en su puesto? Bien, lo que ha cambiado es que ya no están fijos a un bloque de trabajo, esto sobre todo se interesa para la gente que haga granjas, ¿vale? Lo interesante es que si hay dos granjeros, el que va a tener derecho a ir a este objeto de trabajo, ¿vale? En este caso, el compost, va a ser el que mayor nivel tenga, como dato. Luego también, van a estar comprobando que el bloque de trabajo sea válido, ¿vale? En torno a los 16 bloques, que es como su rango de movimiento y de trabajo, ¿vale? Van a estar comprobando que funcione continuamente. No siempre van a usar el mismo, lo dicho, varía. Si ahora aparece un granjero con más nivel, le va a quitar el puesto de trabajo a este granjero. Esto en caso de que juntéis, ¿vale? A los aldeanos y luego también, tanto de noche como durante los asaltos, no pueden cambiar de puesto de trabajo, lo han arreglado. Entonces, digamos que son distintas mejoras sobre los aldeanos interesantes a tener en cuenta, sobre todo de cara a las granjas. Por lo demás, simplemente es que funcionan un poquito mejor, pero si tampoco utilizas a los aldeanos para nada en concreto, que tampoco es vital saberlo. Dicho eso, vamos a ver la campana. Pequeño spoiler, lo tenéis por aquí. Le han aumentado la posibilidad de colgarla en más bloques. He probado nieve, panel de cristal, que mola porque se ve transparente. Tenemos una vara de len en vallas, en hierro, en una cadena, en cristal, en la madera, que esto imagino que ya se podía. Pero bueno, para que veáis que prácticamente se pueden todos los bloques. ¿En qué bloques, por ejemplo, no podríamos todavía colgar la cadena? Pues está claro que en las hojas, porque al final desaparecen. Creo que en la parte superior, no, en la parte superior tampoco nos deja ponerlo. Entonces, como dato, pero bueno, en el resto de bloques, aquí en la tierra también, ¿vale? Se podía colgar. Antes se podía colgar en algunos, pero no en todos. Y bueno, actualmente, como veis, es compatible con... Mira, de hecho, el panel de cristal no lo puedo poner al lado. No lo puedo poner encima, pero sí debajo. En la vara igual, imagino, sí, en la vara, mirad, no me deja, solamente me deja en la punta de la vara, ¿vale? Veis que el lado gris, ¿no? Hacia el otro lado. En las vallas me deja ponerlo de lateral. No, tampoco. Supongo que encima... No, mira, encima tampoco me deja. En la cadena tampoco nos deja. En el cristal sí, que se puede poner. Y aquí también. Como dato, está curioso, ¿vale? Mola que amplíen la posibilidad que tenemos con este bloque. Para ir finalizando, algo que está guay es que ya no podemos acceder a las monturas si estamos agachados, ¿vale? Si hago shift y le doy el caballo, abro su inventario, pero no puedo subirme al caballo, ¿vale? Para subirme... Lo cual sí es curioso es que veis que me levanta. Y para subirme me tengo que subir de pie, como estáis viendo, ¿vale? Esto, como dato, creo que está bastante curioso. Pasaría lo mismo si nos vamos a cualquier montura, ya sea barca o ya sea vagoneta. Si me agacho, como veis por ahí, ¿vale? No sé si sale el muñequito. No, no sale el muñequito. Lo pongo en tercera persona. Si me agacho y le doy, no me subo. Si me levanto y le doy, me subo, ¿vale? Entonces, bueno, esto está bien. Como curiosidad, es algo nuevo que han metido al movimiento, que sí que es interesante a la hora de tenerlo en cuenta. Este sí que lo veo más importante, pero también depende un poco de cómo juegues realmente. Por último, me vais a decir, y no hay novedades del Nether. Sí que hay novedades en el Nether, así que vamos a ver con quién nos sorprenden. En este caso, es algo que ya estaba en la versión de Bedrock, pero aquí no. No, así que lo voy a hacer. Y es básicamente que si cazan, que de hecho vamos a pillar, ¿vale? Visión de esta nocturna, chavales. Ya sabéis que no siempre, ¿vale? Pero los piglins y los hoglins se van a cazar. Sobre todo los piglins a los hoglins, así que vamos a ver si sucede. Y en caso de que esto pase, hay una celebración. En Bedrock ya estaba, se ponían a bailar. Es algo que nunca os enseñé en cámara y que siempre me decíais por los comentarios. Y la verdad que no sé por qué, nunca tuve el momento de subiroslo. Ahora lo han añadido en Java, pero no sucede siempre que tienen una caza victoriosa. Así que vamos a ver si tengo suerte y les podemos pillar bailando. Vale, ojo, ojo, ojo. ¿Le han reventado? ¿No lo celebran? ¿No queréis celebrarlo? Bueno, me han tocado los más aburridos y pacíficos, chavales. A ver si tenemos otra caza. Además se han quedado, qué miedo, se han quedado todos como quietos. ¿Esto es un bug? ¿Puede ser? O sea, mirad. ¿Qué les pasa? Ahora, 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 madre. Han hecho, ¿cómo se llama? El challenge ese de quedarse todos quietos. Ojo, que aquí tenemos el lado contrario, se junta la manada. ¿Qué pasará? Ojo, ojo, le cazan, levantan. Queda uno más, queda uno más, chicos. Madre mía, ¿cómo se han juntado los hoglins ahí? Está curioso, ¿eh? Y nada, y no les parece bien. No les parece suficientemente increíble para celebrarlo. Por favor, caballeros, bailen. Madre, que le han metido un flechado por la espalda ahí a traición. Ojo, que se juntan, que se juntan aquí todos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién sobrevivirá, chavales? Por ahí nos lo celebran. No, a ver, chavales, a acabar con estos. Vaya paliza que les están metiendo. No quieren celebrar, tío. Uno pa' uno, uno pa' uno. Yo creo que gana el piglin de fijo. Que si no las malas os dejo el clip y ya estaría, chavales. Pero se supone que se ponen a bailar en pose T. La verdad que está bastante gracioso. Madre mía, este contra dos. Lo que pasa que no, siempre sucede, ¿vale? Yo creo que es algo que debería suceder casi siempre porque tiene su gracia. Pero bueno, nunca lo había enseñado y simplemente como dato, ya sabéis. Creo que no hemos tenido más novedades últimamente porque lo más probable es que ya esté llegando a su fin la preparación de la 1.16. Así que es muy probable que en junio lo tengamos. Se dijo que sobre el 3 de junio. No sé por qué es la semana que viene, pero no creo yo que falte ya mucho más para el lanzamiento. De lo demás tampoco hay noticias ni novedades. Así que bueno, os iré teniendo informados de todo. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, reventadlo a likes, que os agradezco un montonazo. Comentar, compartir. Y chavales, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.